Bueno Marcelo, en los últimos días salió una noticia lamentable en la cual pudimos informarnos de chicos de Misiones que habían sido engañados con una presunta prueba en nuestro club que no era tal y que terminó resultando en una estafa. ¿Cómo llegó a la institución esta noticia y cómo la ha tomado inicialmente? Sí, lamentablemente fin de la semana pasada llega esta información al club de que 50 chicos de Misiones habían sido engañados con una prueba que hacía nuestro club, Rosario Central, en Misiones y le cobraban plata para trasladarse a Rosario para realizar esa prueba. Sí, lamentablemente muy triste, mucha lástima que sucedan estas cosas y bueno en nuestro caso usaron nuestro nombre y bueno nosotros la verdad que nos sentimos muy tocados dado que el nombrar a Rosario Central y que haya chicos de por medio, la verdad que fue una noticia muy triste. Y justamente cuando yo tuve una nota que hice con una radio de Misiones y había varios padres que estaban justamente charlando entre los interlocutores de la nota y bueno se me ocurrió en ese momento ofrecerle una real prueba para todos los chicos que fueron estafados y otros que quieran anotarse con las condiciones que tiene Rosario Central, por supuesto, que es trasladarse a la localidad, no se pide dinero efectivo, en ningún momento se hace traslado de gente hacia acá, o sea, y aparte tenemos las filiales en cada localidad que es la que sería el nexo para realizar las pruebas. Mirá, directamente manejarse con la página oficial del club, con los mails del club o llamar directamente a la sede, eso hoy día no puede suceder una cosa así, que alguien al nombre de nuestro club haga semejante fraude, la verdad que por eso yo le aconsejo a los padres en cualquier lugar, en cualquier localidad que alguien se presente con esta situación, que lo primero hagan justamente es llamar al club y consultar con nosotros para poder evacuar la duda si es una prueba real o no. Te vuelvo a repetir, generalmente nosotros las pruebas las organizamos por intermedio de las filiales que hay en cada provincia y se organizan en clubes, en distintos clubes de esas localidades. No se pide dinero efectivo y va la gente de captación nuestra hacia esa localidad a realizar el evento. Sí, bueno, yo estuve reunido con la gente de captación del club y charlando con la filial de la localidad y vamos a hacer una prueba. Yo lo comenté a los chicos de allá de Misiones en la nota radial que hice de que no iba a ser algo urgente ni rápido por una cuestión de la distancia y de logística que necesitamos, pero a corto plazo estamos trabajando para poder hacer la prueba a todos estos chicos que tan ilusionados estaban y que fueron estafados.